¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Yo soy Miguel Riera de la organización UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Somos campesinos, productores, que producimos alimentos. Bueno, pertenezco a la parte de lo que es Mercadito, que es una parte de la comercialización de la organización. Bueno, la propuesta o más que nada es ir con nuestros alimentos, los mismos que producimos los campesinos, las campesinas, ir a aquella mesa o a aquella hogar con precios, no sé cómo llamarlos, populares o decir precios dignos, evitar lo que es por ahí el intermediario. Sabemos que viene una arduelería, por ahí está mucho más elevado y en el tiempo que vivimos. Y después, bueno, las reacciones que hemos tenido hoy, hoy incluso fue nuestra primera venta en la Uncuyo y hemos tenido por ahí mensajes a nuestra compañera, que está a cargo del almacén, violentos, digamos, como violencia, insultándonos, diciendo que somos una organización populista, que nos van a ir a atacar, que nos van a pegar, o que nos van a que si o con el rectorado de la Uncuyo se van a quejar o van a hacer una denuncia contra nosotros. Lo único que queremos es llevar el alimento a cada mesa a un precio digno. Bueno, eso más que nada nos sentimos como también atacados de una parte y por otra parte también vemos como otras organizaciones que estamos hoy en día también como un canal de venta como es el Almacén Andante, que también están en la Uncuyo y también nos han dicho de una parte, che, estamos con ustedes, los apoyamos y nos sentimos también de esa parte protegida. También de la parte de Uncuyo, recalcar que también han puesto seguridad cuando hemos estado ahí, han dicho, che, Migue, vayan tranquilos que va a estar la seguridad y si es posible lo ponemos adentro y todo lo demás. Porque esto, como bien no podemos que una compañera esté ahí o sufra violencia o pase, más que nada que no puede pasar.